Valencia, Real Madrid. Courtois remata al Valencia, el país. Un emotivo e intrigante clásico del fútbol español dejó al Madrid aliviado ante el gran clásico que se le avecina el miércoles en el Camp Nou. Cuando al Real se le iba el partido, en una invasión en el último segundo selló un empate por las bravas. El portero belga se lanzó a la aventura en el córner final, su cabezazo lo rechazó su colega Jaume y Benzema dejó al Madrid con un punto de consuelo para llegar a Barcelona igualado con su principal contrincante. Por Mestalla el Real empezó imperioso y se despidió casi sometido por un Valencia que comenzó mellado y terminó agigantado. Un técnico al que hicieron llegar por la gatera, como un intruso enchufado por el dueño, y que ahora, sin que se le haya visto un golpe de pecho, abandera a un equipo que fluye por Europa y por la Liga. Gobernante absoluto en Mestalla frente a un Valencia paticollo, limitado a piñarse en su balcón del área. Tan atornillado estaban los de Celades que su apuesta por el contragolpe sólo era una alucinación. Así que ante la turbamulta valencianista, el Real estuvo a sus anchas durante la primera media hora. Tampoco exigido estaba Valverde, vestido de Casemiro, que a una tarjeta de la sanción fue protegido por Zidane. Que el uruguayo se soltó hacia Llame con un zapatazo al borde del área repelido por el meta local, también forzado por Kroos con un remate desde una zona similar. Ante el pelotón en la enfermería, Celades optó por avanzar a Ferran y doblar la banda derecha con Costa, zurdo cerrado, y Guas. Es un lateral muy de izquierdas por más que tuviera enfrente al reaparecido Nacho, recluta para cualquier urgencia defensiva, como eran las bajas del lesionado Marcelo y el sancionado Mendy. Tampoco pesó Costa como Isco y Rodrigo, que no sacaron provecho de la regencia madridista. El Madrid no sacó fruto de su abrumadora puesta en escena, lo que obligó a la derecha.